para él y que me quería ir de su equipo nada más, pero porque no quería jugar con él. ¿Ha llegado a pensar que te puede afectar ese temperamento en tu carrera? Creo que sí. Bueno, no sé, porque gracias a Dios, todos los juegos que he tenido, creo que mi temperamento es lo que me ayuda a seguir jugando porque aporto cosas que muchos jugadores no aportan. Creo que mi mismo compañero me dice que mi forma de ser dentro de la cancha nos ayuda a ellos, que yo también las da acelerados y todo eso. A lo mejor son cosas buenas, no creo que sean malas. Malas cuando no puedo controlarlos y me cierro, y me cierro, a lo mejor ahí son malas porque sí me pasa también cerrarme y no quiero escuchar a nadie. ¿Lo manejas como pensando, relajándote? Lo manejo serio y que no esté nadie cerca de mí diciéndome nada, pero tengo que ir a aislarme a un lado, tomar agua, ponerme una toalla en la cabeza y tal vez me escogí. ¿Tú sabes que tienes mucha gente que te admira? Y niños, sobre todo. Sí, sí, gracias a Dios. Yo sé que la mayoría del público me sigue, son niños, pero bueno porque me gustan mucho los niños y me gusta mucho trabajar con ellos. De hecho aquí tenemos a una amiguita que se llama Michelle, que te admira muchísimo y quiere hacerte algunas preguntas. Sí. Michelle, hola. A ver Michelle, aquí lo tienes hablado. Pregúntale lo que tú querías. ¿Cómo te sentiste lo ganó de la temporada? ¿Cómo qué, Noi? ¿Qué sentiste? Donde la temporada, muy a gusto, al principio pues cuando íbamos perdiendo como todos, triste porque no se daban las cosas, pero se fueron mejorando y muy a gusto, me gustó mucho el equipo y gustó mucho la gente de aquí en México. ¿Cómo sentiste el apoyo de la agrupción hacia el equipo? Muy bonita, es una de las aficiones más bonitas. Ustedes son la gente más bonita de México para los que fueron una gran afición. ¿Qué fue lo que más te molestó de la afición en donde salían como equipo visitante? Un botellazo con el pedano en el saltillo. ¿Cuál es tu futuro dentro de la organización de los soles? ¿Cuál es tu futuro dentro de la organización de los soles? Todavía no sé, estamos en pláticas, pero yo quiero volver en otro año y no sé. ¿Qué es lo que más te molestó de la organización de los soles? ¿Qué es lo que más te molestó de la organización de los soles? ¿Qué es lo que más te molestó de la organización de los soles? Gracias. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Horacio, te termina esta temporada. ¿Cómo te sientes? Contento. Y muy satisfecho con lo que hicimos todos, como mis compañeros, la gerencia, todos. Hicimos un muy buen papel. Nos mejoramos muchísimo desde el principio. Tuvimos muchos altibajos y llegamos a estar hasta el penúltimo lugar de la temporada. Es mucho que hablar. También muy agradecido con toda la gente que nos apoyó cuando estábamos abajo, tanto como estábamos arriba. Nos presionó cuando estábamos jugando mal y disfrutó con nosotros cuando estábamos jugando bien. En general contento y con muchas ganas de volver la temporada que viene. Ya que estuviera aquí porque hay muchos planes de mejorar el equipo. Y eso a mí me da mucha alegría porque también me da mucha tranquilidad. Porque así tendremos más armas para comenzar la temporada bien, de ir mejorando más. El ser considerado el guía del equipo. ¿Qué piensas sobre eso? Es una responsabilidad muy grande. Al mismo tiempo pues ya he estado en varios equipos y en casi todos me toman como el guía, como capitán, como el que jala a todos los demás. Y desde el principio fue mi trabajo tratar de que los que menos jugaban aprendieran muchas cosas para que nos ayudaran. Yo sabía que al final lo más importante era estar los más fuertes y los más unidos. ¿Qué te dejan los soles? Una familia, una familia que pues desde el principio me pusieron a mí como el hermano mayor. Cuando llegó de Juan como que nos dividimos la carga los dos. Y muy bonita porque salíamos a comer juntos cuando íbamos a jugar fuera, nos juntábamos a cotorrear en un cuarto, salíamos a tomar el cafecito como viejitos. Nos unimos mucho, por eso al final se dieron los resultados que dimos y que nadie se esperaba alrededor de la liga. ¿Planes para Horacio Llamas? Yo me quiero quedar a vivir aquí, quiero quedarme a ayudar a los niños aquí en las escuelas de básquetbol, mejorar la escuela que hay ahorita de soles para que sea la mejor escuela de todo norte de México. El año que viene volver para acá, si me sale alguna oferta de aquí a comienzo de temporada, pues la pensaré para aprovecharla si me conviene. Si no me conviene me enfocaré más en lo que es ayudar más en la escuela aquí, en la escuela de básquetbol para que sea una escuela fuerte, que sea una escuela de nombre, no solo algo que sea pasadero. Por último, un mensaje que le quieras decir, enviar a toda la afición de los soles. Como lo dije anteriormente, gracias por habernos apoyado, por habernos impulsado a mejorar y esperemos, yo sé que el año que viene van a seguir apoyándonos igual o mejor, van a seguir llenando el gimnasio como siempre lo llenaron, gritando a lo mejor ahora más porque van a saber cómo los equipos son fuera, cómo nos tratan fuera nosotros. Y yo creo que el principal es agradecerles, porque la gente de aquí de Baja California sabe mucho de básquet y creo que les estamos enseñando algo que ellos tenían hambre de ver desde hace muchos años y ahora, el año que viene lo van a ver mucho mejor. Y creo que ese es el plan de los jugadores, de los dueños, de la gerencia, mejorar cada día para que ese equipo llegue al campeonato. Muchas gracias. 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 Gracias.